Cartelera completa en la jornada de este miércoles en el béisbol de la República Dominicana. En el Estadio Cibao, las águilas cibaeñas derrotaron a los Leones del Escogido con apretado marcador dos vueltas a una, en una noche donde Andy Marte y Manny Ramírez volvieron a cargar con la ofensiva, remolcando las dos carreras aguiluchas. La victoria fue la tercera corrida para los cibaeños y la primera como local, con una derrota y pasan a comandar la tabla de posiciones. Los Leones sufrieron su tercer revés con una victoria y ocupan el quinto lugar. En el Estadio Francisco Michelli, Xavier Scrubs recibió un boleto con las bases llenas que produjo una vuelta y rompió un empate a una carrera por bando. Wilson Betemid pegó un sencillo remolcador de dos carreras para que los gigantes del Cibao derrotaran 4 por 1 a los Toros del Este en 10 entradas. La victoria coloca a los gigantes con marca de dos ganados y un partido, mientras que los Toros caen a 3 y 2 a medio juego del primer lugar. Y en el Estadio Quisqueya, las Estrellas Orientales aplastaron 11 por 1 a los Tigres del Licey. Juan Díaz y Gustavo Núñez remolcaron dos vueltas cada uno en la victoria y las Estrellas lograron su tercera victoria en cinco partidos en la joven temporada. De su lado, los Tigres se hunden más en el sótano con solo un ganado y cuatro perdidos.